No, no, esto está nicho, esto está bien, está bien, pero la gente se siente bien, porque hay gente que le hacen falta, se atopunda. Gente que le hacen falta, que está bien, está bien, bien, bien. Mira esta hora, esa bienvenida. Y ese can ahí, la gente que van a levantarse temprano. Gracias a Binaderte, aunque sea, gracias a Dios, que nadie, ningún gobierno le ha hecho eso. Oh, hermano, eso está bien, eso nos ayuda en la casa, con los alimentos que nos hacen falta. Muy bien. Desde Pantoja, iniciamos lo que es la ruta de la esperanza del plan social de la presidencia, llevando alegría, raciones alimenticias, bonos en seres del hogar y techado a las familias más necesitadas en nombre del presidente de la república, la gobernadora nuestra. Y en esa dirección, pues a través del plan social de la presidencia, hemos impactado varios sectores, no es ahora, pero hoy iniciamos la ruta de la esperanza, y esa ruta va a cubrir todo el país. Música Música Aquí hay una, aquí hay una. Música Música Gracias por ver el video.